Mario Nibla del Toro. Hola a ustedes. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Esther, ¿qué tal? ¿Dónde está la maleta? Pues la maleta la deja en el coche, pero vamos, que me vuelvo a ir. Por eso te digo que es que de verdad, aquí viajero, tú. Te digo una cosa, vienes guapísima. Hombre, vengo de Juana Martín. De esta pedazo de Juana Martín vienes hecha un número de guapa. Ay, qué bien, muchas gracias. Lo tengo que decir. Bueno, tú vienes también guapísimo, porque a ver, no vas a quedarte tú aquí sin piropos. Hombre, mi abuela murió, yo lo agradezco que también me lo digas. Pues mirad, Esther, esta semana he estado cerquita de tu tierra, en el Puerto Santa María. Ay, que te tira a ti mi tierra. Me ha encantado, y lo bien que siento. Sí, sí, lo más bienito que viene. Porque he entrevistado a un fin de época. Un fin de época que es un gran modisto que todos conocéis y que es el emblemático, el mítico, todavía vive con muchísimo que aportar, Toni Benítez. Es de los modistos que todavía iban con bata blanca en sus talleres. Y bueno, él ha vestido, pues, 30 años ha estado vistiendo a la familia real española. Ha vestido a la duquesa de Alba, a Lola Flores, a grandes personajes. Y nos ha abierto las puertas de su casa en el puerto. Y se ha ofrecido, para la próxima temporada de Aguja Flamenca, a dar un curso de anatomía, de dibujo de anatomía humana a los concursantes, porque lo considera esencial saber dibujar y diseñar. Y entonces apuntamos el dato, dirección, apuntar lo que Toni Benítez se ofrece. Y por último, antes de dar paso al vídeo, traigo un regalito de Toni, que es un boceto hecho para el programa Aguja Flamenca. ¡Oh, qué maravilla! ¿No se guarda cámara? ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! Ahí. Y te hago entrega a ti. ¡Ay, por favor! Mira, los pelos de punta se me han puesto. ¡Qué cosa más bonita! Mirad, mirad qué boceto tan bonito. Muy bonito. Precioso. Muchísimas gracias, Toni. Desde aquí te mandamos un beso gigante. Aquí la próxima vez te queremos ver aquí en esta pasarela. ¡Viva Toni Benítez! Bueno, os pasa el vídeo, ¿no? Pues claro que sí, vamos a dar paso a esta maravillosa entrevista. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La alegría de verte. Mira, el puerto. Bueno, el sitio no puede ser más ideal, la luz en todo lo alto y, bueno, y tú estás estupendo. Bien, bien. Tú estás como siempre. Toni, ¿cómo empezó tu amor por la moda? Yo creo que nací con la moda. Porque a los cinco años ya empecé a hacer dibujos de trajes, ¿no? Que estaba mal visto en aquella época. Con esa edad, pintar, dibujar, yo ya lo hacía. ¿Cuál es el pilar fundamental para convertirse en un gran modito? Primero, amar lo que es la costura. Primero, aprender y ver de lo grande. Porque no se puede estar haciendo un curso y decir, ya sé, hay que dibujar, hay que ver, hay que probar, hay que coser también. Creo que además pintas, ¿no? Bueno, he pintado siempre. Hago colección de piedra. Pintas piedra, pintas flamenca, pintas toneros. A tu edad, que eres bastante joven todavía, estás estudiando Bellas Artes. Sí, sigo. ¿Cuándo se termina de aprender la vida? Nunca. Te mueres y no has terminado de aprender. Eso es lo que le pasa a la gente joven, que no han hecho nada y ya saben todo. ¿Cómo fue tu experiencia como modito de la reina de Doña Sofía? Uf, no te... Eso fue muy grande, ¿no? Muy fuerte. No te lo puedes creer cuando te llaman. ¿Cómo fue aquello? Pues mira, fue una cosa casual de la vida, pero he estado 28 años. ¿Nada más? No, nada más. Porque inolvidable sería la boda, por ejemplo, de Doña Elena. Sí. Cuando vestiste a la reina, pero no solo a la reina Doña Sofía, también vestiste a Lady Di de flamenca. Sí. Lady Di, me llamaron a la embajada española para hacer un traje. Y hice un traje blanco con las puntillas, todo, muy bonito, blanco y celeste. Y mantorcido celeste. Y iba muy bien ella a sus ojos. ¿Por qué a quién ha vestido Tony Benítez? Bueno, no puedo nombrar porque ha sido cantidad de señoras y... Pero, por ejemplo, has vestido a Lola Flores. Mucho. Aquí está rico. Y a muchísima. Cuéntame. Bueno, no en la barra, pero en la bimbusa, ¿no? ¿Cómo era vestir a Lola Flores, por ejemplo? Muy divertido. Porque siempre le poníamos el trapo encima de la prueba, ella cambiaba el modelo, enseguida. Córtame aquí, háblame aquí. Este corte más grande. ¿Y la duquesa de Alba, qué ha significado en tu carrera? Mucho. Era como familia ella, me trataba como una familia. Mucho respeto, me trataba. Y señora y tal. ¿Y te eligió, como hemos dicho, en innumerables ocasiones? Sí. Cuando tenía fiestas importantes, sí. ¿Cómo era esa cita en Dueñas, con Cayetana? Bien, no. Ella fue a Madrid. Las primeras veces fue a Madrid. ¿A tu taller? Al taller. Después estuvo en Placentines también, estuvo ella. ¿Cómo era la vida en el taller? Maravillosa. Aquello era mágico, ¿no? Cuando llegaba la señora... Hombre, claro, hay que atenderle. Y mientras vas hablando, tú vas pensando en su físico y vas diseñando lo que tú crees. Y siempre el primero o segundo diseño se lo quedaba. ¿Qué dejaste de hacer por tu profesión? Porque yo supongo que habrás sacrificado muchas cosas por dedicarte a este bonito mundo, pero muy dedicado, con muchas horas, con... Pues mira, he dejado de hacer muchas cosas por respeto a donde trabajaba y con quien trabajaba. Y yo me sacrifico bastante, pero estoy encantado. Bueno, yo tengo una anécdota, que es un traje mío, en el hotel Alfonso, lo vi a una chica, digo, que elegante y buena va, vestida. Y me miró, yo la miré, bueno, a los segundos me viene y me dice, usted está bien y te digo, sí, es que este traje era de mi abuela. Y eso, claro, te levanta la moral, ¿no? ¿Y qué consejo le podíamos dar a los concursantes de Aguja Flamenca que están viendo esta entrevista? Que aprendan un poco a dibujar. Y después que aprendan a coser y que luego se pongan nerviosos. Pero que aprendan de verdad y con amor a lo que tiene delante. ¿Cómo quieres que te recuerden, Toni, el día de mañana? Todo librito y después OTB. Todo librito. Que Dios te cuide muchísimo y disfrutemos mucho de ti muchos años. Muchas gracias por esta entrevista tan bonita. Gracias, gracias a ustedes. Con dos grandes de España, la duquesa de Alba y Toni Benítez, despedimos esta semana. La semana que viene volvemos aquí, con Aguja Flamenca, Canal Sur, no se lo pierdan.